Hola amigos, digamos que hoy vamos a hablar de evolución y es la evolución que cualquier aficionado al ciclismo, sobre todo alguno que lleve, siempre digo poco tiempo, pero creo que ya relativamente poco tiempo, porque ya son casi 6 años en bici, que para algunos seguro que es muy poco y para otros pues ya es un tiempo más o menos respetable. Pero bueno, cada uno tiene su historia y como digo siempre, esta es la mía. Como hablábamos de evolución y es que yo creo que con el paso del tiempo, del cambio de los recorridos que uno va haciendo, de la propia evolución como ciclista, como digo, cada uno tiene que ir adaptándose a la bici, sobre todo la bici de montaña, que creo que es mucho más variable, mucho más versátil que la bici de carretera en muchas cosas, tecnológicamente y todo, pero bueno, esto ya sería motivo de debate para otra cosa. En fin, la historia es que creo que cada uno tiene que irse adaptándose a la bici al tipo de ciclismo que va haciendo, que va evolucionando, valga otra vez la redundancia. El tema este es el siguiente, yo hace ya tiempo que vengo dándome cuenta y sobre todo no dejarse aprisionar la mente, tener siempre como digo siempre la open your mind, apre tu mente y no dejarse llevar por determinados dogmas de gente que posiblemente pues tienen esos dogmas porque les falta abrirse más la cabeza. Y con esto me refiero a que el mountain bike, me he dado cuenta que en España está comúnmente extendido, que el mountain bike prácticamente es solo el rally, digamos, solamente la versión rally, solamente la versión de bici de rally, de rally de ir rápido, de rodar rápido y el mountain bike es algo muchísimo más completo, afortunadamente es algo muchísimo más completo porque engloba otro tipo de subgéneros, otro tipo de disciplinas. Ya sé que lo que estoy diciendo es una obviedad, pero no, no, luego vais a entender por qué hablo de esto antes de comentaros las dos modificaciones que le quiero hacer a la Lux, con la que sigo estando súper feliz. El tema está en que la gente no es capaz de entender, mucha gente no es capaz de entender que depende del tipo de recorridos que hagas, es mejor una bici, otra o incluso es mejor unas características que otras dentro de la misma, dentro de la misma bici, distintos ruedas, distintos desarrollos, que es a lo que voy después, ¿no? Es decir, no hay una bici perfecta para todo, ni hay un desarrollo, unos desarrollos perfectos para todo, ni hay unas ruedas perfectas para todo. Eso no existe, existen opciones y luego está por supuesto la opinión personal de cada uno, las sensaciones de cada uno. Yo insisto mucho en las sensaciones, en que lo que a mí me parezca fenomenal a lo mejor a ti no te lo parece, o lo que a ti te parezca estupendo, a lo mejor a mí después de probarlo, pues resulta que no me cuadra tanto. Yo pongo el ejemplo siempre de la Orbea OID, que es una bici que se está vendiendo lo más grande, y ole, ahí Orbea que lo está haciendo muy bien, pero es una bici que a mí personalmente no me gusta su geometría, pero a mí eso no significa que yo diga, sería, vamos, una insensatez, y faltaría la verdad, diciendo que es una mala bici, no, estoy diciendo que es una mala bici para mí, es decir, una bici no adecuada para mí, pero eso no significa una mala bici, porque posiblemente muchos de vosotros la tengáis y dices, pues yo estoy encantado. Claro, es que eso va en función de cada uno, a mí su geometría no me convenció, pero volvemos a lo mismo con los desarrollos y ya paso a comentaros la principal modificación que le voy a hacer próximamente a la Lux. Por el tipo de recorridos que yo estoy haciendo ya de un tiempo para esta parte, pero sobre todo en el último año, año y medio, yo ya no hago recorrido rally, si nos inscribimos al rally vamos a poner, por ejemplo, Andalucía Vice Race, para que os hagáis una idea. Yo hago recorrido ya mucho más cafres, tanto en desnivel como en técnica, con lo cual llevar un desarrollo de rally como el que llevo ahora, un 32 con Eagle, es que es un sinsentido, porque realmente, si es que yo nunca llevo todo el rango de desarrollo porque nunca voy tan rápido, incluso para arriba, sobre todo en sitios como está ahora en el País Bajo y tal, donde todos son ramponacos, me doy cuenta que la gente alrededor, ya no digo que lleven esta bici u otra, sino que en desarrollo van con 28, platos de 28 o 30, porque esos rampones, qué sentido tiene llevar un 32, ya no te digo un 34, que para este tipo de recorridos es de coña, es decir, yo ahora me he desviado mucho más hacia la filosofía trail all mountain, incluso con toquecitos de enduro a veces, pero bueno, no voy a decir que soy enduro porque no es así, ¿no? Pero me mola, me mola el rollo. Pero digamos que ahora mi mountain bike principal es el trail all mountain, con lo cual no tiene sentido estos desarrollos de rallies, no quiere decir que no le vaya a usar, por ejemplo, para una Titan Desert o para una Andalucía Bike Race, pues bueno, pero por ejemplo, aunque estuve con la eléctrica, pero si me hubiera llevado esta bici a la Costa Blanca Bike Race, me hubiera cambiado el plato, o sea, no tiene sentido llevar un 30. Mi buen amigo Loren, hace dos años cuando hicimos la Usco Bike y luego él también hizo el Iron Bike, se colocó un plato de 28 en su Santa Cruz y ahí se ha quedado el 28. No lo ha quitado porque para el mountain bike que nosotros hacemos, nunca vamos tan rápido. Cuando hacemos algún tramo de pista, nunca vamos tan rápido como para quedarnos sin desarrollo. Así que hay que cambiarse un poco el chip para cada uno, depende del recorrido que haga o depende del mountain bike que haga. Creo que es una obviedad, pero no está de más decirlo porque esto se le dice, ¿y cómo te vas a quitar el 32? Sí, sí, chicos, que para los recorridos que haga ahora mismo no tiene sentido un 32. Así que casi seguro me coloque, estaba pensando un 30, pero también luego he seguido evolucionando y he dicho, pues igual me planto un 28, me guardo, o sea, no es que el 32 lo vaya a tirar a la basura, lo guardaré ahí, pues como digo, para carreras como la Tita, Andalucía, o sea, carreras un poquito más rodadoras, ¿no? Que sí que ese desarrollo tenga algo de más sentido, pero para el resto del año no tiene más. Otro cambio que voy a hacer va a ser la cubierta trasera. Volvemos a lo mismo, para el tipo de recorrido que estoy haciendo, llevar una rueda trasera rodadora como la Mezcal, con la que estoy contento para lo que la quería, pero la estaba aguantando precisamente por el tema de la Titan Desert y como por ahora no se ha hecho y yo dudo que se vaya a hacer en noviembre, ojalá sea, yo tengo muchísimas ganas, pero dudo que se vaya a hacer, pues lo que voy a hacer es que la voy a cambiar. No tiene sentido, volvemos a lo mismo, ir patinando siempre en zonas técnicas porque esta rueda no está concebida para eso, así que detrás no sé si voy a poner la misma que tengo adelante, la Arden, que estoy muy contento, es una rueda no es especialista en nada, pero es muy versátil y tiene cierto agarre porque no tiene sentido poner ruedas en dureras a esta bici, esto no es una bici de enduro. Entonces, intentar hacer de esta bici lo que no es, sí que es un error, pero sí que ponerle, como digo, ponerle un poquito de cuerno, ¿no? Porque si quiero hacer cosas más cafres, ya tengo la Ebay con ruedas de enduro, entonces, pero sí que quiero poner un poquito más punky esta bici. Entonces, muy posiblemente le ponga la Arden detrás, que es una rueda como muy versátil, o incluso una Barzo, una Vitoria Barzo con la que ya tuve en su día y estaba súper contento. Recuerdo que yo coloqué la Maxxis Arden de 2.4 delante por eso, porque era de 2.4, ya que la Barzo no tiene, por lo menos hace unos meses, no tenía la anchura de 2.4. Así que detrás colocaré o Barzo o Arden en 2.2.25, que con eso de sobra, pero para ganar un poquito más de agarre y de tracción en zonas técnicas, aunque insisto, sin convertir esta bici en lo que no es. Seguro que alguno ha pensado, hostia, ¿y por qué no vendes esta bici y te compras una All Mountain? Pues porque con esta bici tengo precisamente la versatilidad de una bici de rally para algunas de las pruebas habituales que hago, caso de la Titan, donde sí que es verdad que es mucho más cómodo y mucho más agradecido llevar una bici de rally. Al final esto es como todo, esto es como tú te lo quieras montar. Por cierto, acabo de hacer un corte y ¿por qué hoy en día todo el mundo hace cortes así en los vídeos? ¡Qué gilipollez! O sea, ¿esto qué ha pasado? Que algún youtuber de estos muy seguido le dio un día por hacer esto y todos, como siempre pasa en YouTube, a copiar como cabrones. A mí me veo algunos vídeos y me pone nerviosísimo esta forma de montar a microcortes. Una cosa es coger un vídeo y hacer dos, tres cortes por las razones que sean, dos, tres o cuatro, pero con las razones que sean, pero no cortar cada puñetera palabra. O sea, es que no sabéis hablar unos minutos seguidos y decir una serie de frases seguidas. Pero bueno, haya cada cual y sus inventos y sus historias. En fin, yo en eso no me meto, pero sí que es algo que me choca, me llama bastante la atención. Así que nada chicos, os quería comentar estas dos o tres cositas que creo que es bueno ponerlas en situación y aprender todo de todos. Que yo ahora estoy súper contento de una de las mejores cosas de este canal. Siempre digo que es el feedback que recibo de vosotros. Yo aprendo un mogollón. Si alguien aprende de mí, pues fenomenal y es muy interesante. A la chavales. ¡Chao! Por cierto amigos, hablando a modo de postdata, hablando del tema este de la interacción, me disteis una idea cojonuda en un vídeo que colgué hace poco sobre las bolsas de sillín, que ya sabéis que yo soy bastante fan de llevarla. Y es que yo no lo sabía, y gracias a uno de vosotros, al cual le doy un abrazo desde aquí, me comentó que los que tenemos sillines Specialized, tenemos una opción de llevar unas bolsas propias de Specialized, que la verdad es que es una gente, esta gente Specialized que se curra las cosas a nivel de IMAXD de puta madre, las cosas como son. Y tienen unas bolsas que llevan una fijación, ahora les enseñaré mejor aquí. Uy, va, que lo muevo a la bici. Donde se ancla directamente con dos tornillos, aquí en la parte de abajo del sillín, y así no tiene que ir atada a la tija en ningún momento la bolsa. Además son unas bolsas impermeables, y ya os lo digo que doy prueba de que son impermeables y estancas, porque el otro día me caí en un charco de estos en un pantano, se me metió en la bici, que fue una risa, y me mojé yo entero y mojé la bici, y no entro nada dentro de la bolsa, o sea, que inventazo. El tema está en que esta bolsa tiene un sistema de sujeción aquí con una palanquita, voy a acercarlo todo lo que pueda, como digo, va aquí anclado con dos tornillos, tiene que ser Sigen Specialized más o menos moderno, donde tienes aquí una palanquita, pulsas, tiras un poco y la bolsa sale sin problema, la quiere meter otra vez, pues la mete, uy, que muevo la bici, la metes, clac, y listo, ya está metida, me parece un inventazo.